Tigres vs Monterrey, donde verá este partido entre estos dos grandes equipos que está dando mucho que decir y forma parte de estos octavos de final de la Leeds Cup 2023, pues este partido de titanes se disputará en el Shared Energy Stadium para el día de hoy, 8 de agosto del 2023, y que seguramente va a tener a todos los hinchas bastante entretenidos. Y ahora, donde ver este interesante encuentro, en qué canal y cuáles son los horarios correspondientes para cada país, pues te invito a que te quedes hasta el final del video, para que no te pierdas de ningún detalle. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video. Comenzaremos diciendo que en su último encuentro, los Tigres venció a Vancouver en los 16avos de final de este torneo, pues el partido terminó con un empate de 1 a 1 en el tiempo reglamentario, definiendo en penales donde el cuadro mexicano se impuso por 5 goles a 3, convirtiéndose en uno de los pocos clubes mexicanos que llegaron a los octavos de final. Pues los fanáticos de los Tigres esperan que su equipo pueda obtener un buen resultado y avanzar a los cuartos de la Leeds Cup. Del bando contrario, el Monterrey venció un gol a 0 a Portland Timers en los 16avos de final de este torneo, pues el gol de la victoria fue de Maximiliano Mesa en el minuto 46, y así permitieron que clasificaran a la siguiente fase, pues este martes buscarán seguir avanzando en el torneo y mostrar su mejor juego, el cual ha sido clave para llegar hasta aquí. Rápidamente este partido comenzará mediante los siguientes horarios, en México y Panamá a las 8 de la noche, en Ecuador y Colombia a las 9 de la noche, en Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay a las 10 de la noche, y para Argentina, Uruguay y Brasil a las 11 de la noche. Inmediatamente el encuentro será transmitido por las señales de TV Azteca, por Apple TV, la MLS Session Pass, por Fútbol Libre y tu DN, para que no te pierdas de ningún minuto. Sin más nada que agregar, espero que te haya servido de mucho la información, me gustaría saber a qué equipo le vas y quién crees que ganará el encuentro, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Suscríbete a tu canal Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante. Dale like al video y comparte.